varios son los casos de apariciones de espíritus en especial en inmuebles antiguos y ya hemos conocido varias de estas casas o mansiones que se dice están embrujadas pero ninguna que haya llegado hasta el parlamento o instancia política de cualquier país hoy en lugares misteriosos conoceremos la historia del poltergeist de battersea que ocurrió en londres inglaterra antes de comenzar debo aclarar un término que usaremos constantemente y es poltergeist este es un fenómeno extraño o paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas y es producido por una entidad o energía imperceptible según usa coloquialmente para definir eventos o acontecimientos violentos que suceden en lugares embrujados y que no se pueden explicar fácilmente algunos de los fenómenos poltergeist que se conocen son los ruidos inexplicables movimientos de objetos inanimados materialización y desaparición de objetos además de olores desagradables y ataques físicos según la parapsicología la entidad que causa estos ataques o fenómenos es un fantasma o entidad asociada a alguien que ya murió muchas veces en ese lugar o en algunos casos es provocado por telequinesis inconsciente derivada de estrés o tensión emocional de una persona es decir ésta exterioriza su estrés en fenómenos poltergeist estos fenómenos llevan reportándose desde principios de la humanidad en la mayoría de las culturas y países y es ahora con la era tecnológica cuando son registrados en imagen vídeo o audio entonces conociendo ya lo que es un poltergeist podemos entrar de lleno en nuestro episodio en el reino unido existió un caso poltergeist muy importante que fue el misterio de la casa de battersea que también se conoció como el fantasma de battersea o el poltergeist de battersea que dominó la vida de una joven y su familia por más de 10 años la historia comienza con la aparición de una llave de plata muy antigua que apareció sobre una cama de la casa de la familia hitchens en el barrio de battersea en 1956 este vecindario al sur de londres era un lugar donde vivía gente trabajadora básicamente clase media y fue ahí en el número 63 de la calle wycliffe donde se desarrolló esta historia paranormal tan famosa los integrantes de esta familia eran el padre wally de 40 años aproximadamente que era un hombre alto y delgado que se dedicaba a conducir trenes en el metro de londres su esposa kitty que era un poco mayor que él y trabajaba como empleada en una oficina el matrimonio tenía una hija de 15 años llamada shirley que estaba a punto de comenzar la escuela de arte y trabajaba a tiempo parcial como costurera en la tienda selfridges los otros residentes de la casa eran la madre de wally etel un personaje colorido conocido localmente como old mother hitchens o la abuela hitchens y su hijo adoptivo john un topógrafo como mencioné anteriormente todo comenzó con la aparición de esta llave misteriosa sobre la almohada de shirley era una llave que nunca antes habían visto plateada adornada muy antigua el tipo de llave que se usaba en casas elegantes no como la de los hitchens al ver un objeto tan extraño shirley decidió llevársela a su padre pero él se encontraba ocupado ayudando a bañar a su madre quien no podía hacer actividad sola ya que sufría de artritis crónica que la había dejado incapacitada para llevar a cabo muchas actividades físicas el padre observó la eufórica que se encontraba shirley por lo que le pidió que dejara el objeto en la repisa de la chimenea para ocuparse de este asunto más tarde cuando terminara lo que estaba haciendo cuando wally se acercó a ver la llave que tanto le mencionó la hija no la encontró y al consultarle a shirley sobre el objeto la joven le aseguró que la había dejado donde le dijo pero para sorpresa de toda la familia la llave estaba nuevamente acomodada en la almohada de la cama de la hija ambos comenzaron a probar en todas las puertas de entrada y salida placares ático y demás posibles lugares para averiguar de dónde era pero en ninguno de estos la llave encajaba el incidente se hubiera olvidado rápidamente pero esa misma noche ocurrió algo que cambió la vida de la familia para siempre un estruendo ensordecedor se replicó en toda la casa sacudiendo paredes y pisos que hizo despertar de forma repentina a todos los integrantes del hogar el ruido fue tan fuerte que se escuchó desde la calle y los vecinos se acercaron a quejarse pensando que wally estaba martillando o rompiendo tablas del suelo en medio de la noche ese preciso momento fue el comienzo de una pesadilla muy larga y jamás vista en la historia de gran bretaña ni siquiera entre las que se esconden en grandes castillos o construcciones ancestrales luego ese primer hecho escalofriante se repetiría todas las noches siguientes pronto se convirtió en algo cotidiano no sólo de noche sino también a plena luz del día shirley la hija de 15 años de la familia recuerda que después de tres semanas con ruidos fuertes empezaron a moverse algunos objetos hoy así sartenes que estaban en la estufa salían flotando de la cocina atravesaban el cuarto se aceleraban y de repente se venían contra ti contó en una de las tantas anécdotas también contó que al ver las zapatillas de su papá caminando solas fue muy aterrador y una noche ocurrió algo que convenció hasta a john el más escéptico de los habitantes de la casa encantada ante los gritos de shirley acudieron a su cuarto y la encontraron en la cama con la sábana flotando de repente la sábana salió volando y la joven quedó suspendida a 15 centímetros de la superficie frente a todos estos acontecimientos y que se comenzara a difundir los hechos que sucedían entre los ciudadanos un medium psíquico se ofreció a realizar un exorcismo para eliminar a la entidad que estaba en la casa la misma que la familia había llamado donald y ellos debido al cansancio y la desesperación aceptaron días después la familia pensó que el movimiento de los objetos sería lo más impresionante y llamativo que vivirían pero lo más escalofriante llegó cuando se iniciaban incendios en la casa sin razón alguna e inclusive uno de ellos fue bastante grave durante una de las sesiones de espiritismo esta fue interrumpida por la policía que estaba respondiendo a una denuncia de que se estaba practicando magia negra para conjurar al diablo en la residencia de los hitchings esta incursión de las fuerzas de la ley fue discutida ampliamente en el parlamento británico tal fue la magnitud del caso que se convirtió en una importante noticia nacional que protagonizó titulares que hablaban sobre ruidos extraños objetos voladores exorcismos y comunicación con fantasmas y luego apareció la primera de muchas teorías sobre lo que estaba ocurriendo en la casa de los hitchings según el diario daily mail los ruidos los producía shirley con un dedo de su pie debido a una deformidad conocida como dedo en martillo algo que no fue aceptado por la familia y por quienes habían sido testigos de los fenómenos poltergeist una noche en octubre donald aparentemente los llamó y cuando toda la familia estaba reunida en medio de murmullos de personas invisibles oyeron la voz de una mujer llamada sara que resultó ser la madre de la abuela esta nunca se recuperó de la impresión y en pocos meses murió eventualmente la prensa perdió interés en la historia pero donald no desapareció de la vida de los hitchings de hecho encontró otras maneras de comunicarse con escritos que aparecían en las redes e incluso en el papel algo que se conoció como las cartas del fantasma en marzo de 1956 un investigador de apellido chibet quien nunca dejó de interesarse en el caso junto a shirley lograron comunicarse con donald usando cartas con letras y números preguntando y recibiendo golpes como respuesta el fantasma les había dado un año 1720 una dirección y varios nombres el estudio de este y otros mensajes llevaron al investigador a concluir que donald era luis 17 el príncipe perdido heredero del trono de francia y el hijo menor de los reyes guillotinados luis 16 y maría antonieta a partir de ese momento chibet se obsesionó más y pasó cada minuto posible tratando de probar esa teoría entretanto la familia seguía viviendo con donald tan convencidos de que era real que obedecían todos sus deseos la sala de la casa se convirtió en su habitación en la que encontraban las muñecas de shirley sentadas en círculo y en la noche lo escuchaban tamborileando al ritmo de la música de la televisión era ahí también donde dejaba sus cartas indicando desde cómo debía vestirse shirley hasta mensajes para estrellas de cine que le gustaban en 12 años aparecieron unas 3000 notas hasta 60 en un solo día algunas dirigidas a chibet quien cuando no podía ir a la casa de los hitchings le escribía y su comportamiento según se reportaba era siempre dominante si no le gustaba lo que estaba por suceder como que shirley estuviera planeando empezar a trabajar se comportaba de forma violenta la familia siguió experimentando estos fenómenos hasta 1964 cuando se mudó a otra casa allí de acuerdo a ellos siguieron sucediendo cosas aunque de manera ya esporádica después de varios años shirley dio declaraciones a la prensa en las que recordaba que siempre le echaban la culpa de las manifestaciones que no podía ser otra persona más y que tenía algo malo en ella pero ella sabía que no era la culpable por lo menos no de forma consciente durante las investigaciones que se hicieron sobre el poltergeist de battersea se le envió a la grafóloga en mabash una de las cartas escritas por shirley y otra por donald y tras examinarlas la experta concluyó que sin lugar a dudas habían sido escritas por la misma persona esto se dio a conocer hace poco tiempo ya que la bbc ha producido un podcast en inglés llamado the battersea poltergeist y entre todo lo que ha dado a conocer hay quienes apoyan a shirley y quienes no creen sus versiones como la experta que recién les mencioné sin embargo pam ashton quien vivía en la casa al lado de la de shirley se contactó con la bbc para contar que a pesar que era una niña pequeña podía recordar que vio cosas moviéndose también habló sobre los incendios y especialmente cuando vio a su madre aterrada que veía como una caja se había elevado en el aire y sólo bajó cuando cuatro hombres hicieron presión para que dejara de flotar con el tiempo shirley se casó y dejó la casa de sus padres momento en el que la presencia de donald estaba decayendo para 1967 se mudó de la ciudad y en 1968 parecía que donald finalmente se había ido pero finalmente qué había pasado en la casa de los hitchings hay quienes proponen explicaciones científicas para estos extraños sucesos algunos apuntan a que estos ruidos se escuchan ya que la casa está ubicada sobre un pantano inquieto mientras que otros han sugerido que el ácido en el suelo podría haber llevado esta familia a la locura otros señalan que shirley era una adolescente aburrida que vivía una vida bastante protegida y que pudo haber fabricado a donald y atraído a otros como un medio para llamar la atención sobre sí misma y hacer demandas que funcionarían a su favor la casa embrujada original fue demolida a fines de la década de 1960 y nunca se reemplazó sin embargo lo que está claro es el profundo impacto que los eventos tuvieron en shirley quien afirmó que el fantasma le robó su infancia ya sea un espíritu malévolo real el producto de una imaginación hiperactiva o una proyección masiva de miedo este caso continuará fascinando a los entusiastas y escépticos de lo paranormal durante muchos años del número 63 de la calle wycliffe ya no queda nada y el barrio se ha burguesado significativamente por lo que ahora se encuentran negocios edificios y cada vez menos casas como las de la familia hitchings sin embargo el fantasma de battersea no ha dejado la memoria de los londinenses y menos la de los curiosos como nosotros que disfrutamos conocer este tipo de historias como les comenté la bbc ha publicado recientemente un podcast sobre este caso tan particular los episodios están en inglés es una especie de documental con secciones de ficción y está en la mayoría de las plataformas si es que lo quieren escuchar este podcast tuvo tal éxito que se llevaron a cabo eventos en vivo con los artistas de doblaje y el periodista que lo produjo sobre este hay mucha información adicional en internet pero este no ha sido el único poltergeist de la historia hay muchísimos más e inclusive se han hecho muchas películas siendo la más conocida la que se llamó casualmente poltergeist y que se ha convertido en una película de terror clásica sobre esta película y la maldición que aparentemente tuvo consigo se tratará el episodio extra exclusivo que ya está en youtube ni bien terminen de escuchar este episodio como siempre les agradezco por llegar hasta esta parte del podcast y por el buen recibimiento que han tenido los episodios extra cuéntenme en arroba lugares misteriosos el podcast en instagram y facebook si es que conocían sobre el poltergeist de battersea y sobre todo si creen que fue real o no por otro lado les recuerdo que para que no se pierdan un solo episodio pueden suscribirse en spotify y youtube además de darle clic a la campanita para que cada vez que haya episodio nuevo les llegue un aviso además pueden ayudar muchísimo a que este podcast crezca calificándolo en spotify yo soy Jacqueline Isa nos encontramos en unos instantes en youtube con el episodio extra y en otros lugares misteriosos muy pronto